hola hola con todas mis chicas bellas cuponeras muy buenos días bienvenidas una vez más a mi canal cupones gratis espero que se encuentren súper bien la mañanita de hoy bueno mis chicas hoy les quiero compartir unas excelentes liquidaciones que tiene la tienda de coles como saben el día de ayer les compartí mi compra pero obviamente habían demasiadas cosas y pues no me las podía llevar todas pero aquí les quiero dejar saber a ustedes qué cositas pueden encontrar en sus tiendas recuerden que cada tienda y cada estado varía un poquito así que bueno pónganse cómodas y vamos a comenzar bueno mis chicas ya estamos aquí dentro de la tienda de coles y les quiero mostrar varias cosas que tienen ropa de liquidación con el 80 y 90 por ciento de descuento vamos a comenzar diciéndoles que depende mucho de sus tiendas no probablemente encuentren las mismas cosas o vestidos o cositas que les voy a compartir pero más o menos vamos a ver qué tiene por aquí la tienda que vamos a ver este vamos a ir viendo los vestidos a ver qué vestidos tiene por aquí y los precios ya encontré algunos con el 90 por ciento de descuento y con el 80 por ciento de descuento bueno miren por aquí tenemos esta blusita esta blusita está con el 70 por ciento de descuento está en 10 dólares está súper bonito como les digo y bastantes cosas bastantes bastantes cosas en liquidación por aquí miren este este top también está con el 70 por ciento de descuento 4 con 80 estás también como blusitas más así como tipo para el gimnasio más sueltas esta también está con el este está con el 80 por ciento de descuento este está en 3 dólares por aquí tenemos también varios vestidos tenemos varios vestidos por ejemplo este de aquí es como de punto súper largo y este está por 6 dólares con el 80 por ciento de descuento como ven ahí su precio regular era de 30 dólares este me gustó bastante se ve súper bonito y miren este también tiene el 80 por ciento de descuento y está este con el 80 por ciento descuento está en 8 dólares no es un vestido es un romper que es como un tipo short aquí abajo este está bonito estamos muy bonito vamos a ver también en quien la sección de short también tienen varios varios a varias ropitas con descuentos y bueno como pueden ver varias de estas tienen el 70 por ciento de descuento están en 11 hay unos que están en 7 y bueno como siempre les digo dependiendo también la tienda si su tienda es más grande pueden encontrar más cosas miren este está en 10 dólares y su precio regular era 34 comúnmente aquí sí es cara la ropa en coles por acá abajo hay más hay más estos son como más como tipo como de pijamitas estos están por 4 dólares también están con el 70 por ciento y el 80 por ciento de descuento miren vamos a ver cuánto descuento tiene este tiene el 80 por ciento de descuento hay bastantes cosas también esté aquí buscando con el 90 por ciento estos se me hacen bien suavecitos y estos están en 6 y 4 dólares miren este de aquí este de aquí tiene el 80 por ciento de descuento 80 por ciento de descuento y están 3 dólares 20 la cosa que liquidación siempre mis chicas es buscar y buscar y buscar siempre 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 es hay que darse el tiempito para para encontrar las mejores cosas vamos a ver qué más tienen por las otras secciones a ver qué más encontramos y bueno miren por aquí también en lo que es joyería o bisutería también tienen descuentos estos de aquí tienen el 70 por ciento de descuento están en 4 dólares 20 y por aquí hay unas que tienen el 90 por ciento de descuento miren esta tiene el 90 y las de atrás tiene el 80 entonces pues si pueden ustedes pedir si es que quieren más de estas pueden decirles que les igualen el precio al de aquí está también miren tienen el 90 por ciento están en 2 dólares y 20 centavos de lo que es a estas cositas de joyas y esto de bisutería muchas tienen el 90 por ciento miren está en esta de aquí 75 dólares y está el 750 no sé qué material puede ser este pero está súper caro y acá atrás también hay más miren con el 90 por ciento de descuento quisiera sacar para mostrarles lo que tienen aquí miren aquí miren es un dije de disney y pues éste tiene el 60 por ciento de descuento vamos a ver que más tenemos por aquí miren esto de aquí también el 80 por ciento de descuento varias varias cositas están súper bonitas estos de aquí tienen el 70 por ciento 7 con 20 7 con 20 hay muchas muchas cosas bonitas por aquí también para escoger lo que ustedes quieran miren estos también para el cabello están en 4 dólares 20 por aquí más cositas al 80 por ciento de descuento esta está al 60 y bueno yo también estoy aquí muy interesada en esto también me gustan así miren estos que son así pequeñitos estos están bien bonitos miren al 90 por ciento de descuento 1 dólar 80 centavos estos de aquí aquí es de paciencia mis chicas de paciencia y andar viendo qué es lo que más tienen por aquí también tienen lo que son estos bobby pins también estos de acá tienen estas carteritas de aquí para mostrarles mejor con el 80 por ciento de descuento 6 dólares 80 por aquí algunas cosas de hombre estos de aquí también se me hicieron muy bonitos son como para poner aretes anillos lo que sea también 5 dólares 20 estos de acá también parece que tiene la situación si miren 10 dólares 10 dólares muchas 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 cosas bonitas estas como a estucheritas también el 80 por ciento de descuento miren esta de aquí suele parece que es como una carterita que tiene a de manicure 6 dólares y miren estos de acá arriba todavía tienen como el 70 60 por ciento de descuento estas miren esta ya tiene el 70 hay bastantes cositas bonitas mis chicas que pues pueden ustedes venir y darse una vuelta por aquí por cómo vamos a ver acá la sección de perfumes también tienen mucha mucha este cositas como de sets de regalo de para lo que es navidad ustedes saben que ya se aproxima navidad entonces hay varias cosas por aquí todavía tienen lo que son estos las billeteras y todo eso ya con el 70 por ciento hay otras que ya están bajadas al 80 por ciento de descuento también es bueno venir y darse una vuelta mis chicas bueno y como ven por aquí aquí están este varios perfumes varios perfumes estos de aquí también con el 50 estos de acá con el 70 por ciento de descuento hay unos michael kors también con el 50 por ciento y cremas para el rostro y muchísimas otras cosas más por aquí que ustedes pueden este encontrar como les digo depende mucho del área y la tienda que ustedes estén pero yo he estado viniendo porque ya están empezando a bajar más los precios entonces a mí me interesa mucho estos set de aquí que vienen con perfumes y todas estas cosas también tienen el 40 por ciento de descuento pero como ustedes ven las rebajas siguen mis chicas las liquidaciones siguen y pues podemos esperar a ver cuál es el mejor tiempo para venir y aprovechar estos especiales y bueno también como tiene ya en liquidación lo que son las mochilas mis chicas no están tan económicas porque tienen el 40 por ciento de descuento de descuento de su precio original están todavía un poquito caras pero esto aquí en costura muchísimo tiempo para que bajen los precios y pues bueno yo también estoy aquí en la sección donde están las cobijas colchas las almohadas y todo eso y aquí también hay liquidación dependiendo pues hay desde el 40 hasta el 80 por ciento de descuento a siempre me gusta venir y y curiosear pasearme por la tienda un poquito ya saben que las mujeres nos encanta eso y pues aquí si está un poco desordenado pero hay cosas del 80 por ciento de descuento cosas muy buenas que podemos encontrar lo importante sería pues si es que ustedes necesitan algo si ustedes están viendo por algo esta es otra opción de una tienda que también tiene liquidaciones en lo que sea son cositas de la temporada de verano bueno mis chicas bellas eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado si fue así no se olviden de regalarme un like al vídeo suscribirse al canal si todavía no lo han hecho y activar la campanita para que youtube les avise cada vez que hay nuevo contenido en el canal yo me despido mis chicas bellas y conmigo será hasta la próxima besitos bye